Pero ahora le proponemos ir a la localidad de Presencia Roque Sáenz Peña. Existieron una serie de denuncias anónimas sobre un posible desmantelamiento del Hospital 4 de Junio. Hasta allí se llegaron dos diputados, entre ellos el diputado electo Iván Kiocher, para corroborar el hecho de si esto eficientemente estaba ocurriendo. Como encontraron irregularidades, realizaron una denuncia ante la Fiscalía de Turno allí en la Ciudad Termal. Nosotros un montón de profesionales del Hospital de Sáenz Peña nos mandaban, se están llegando desde chapas hasta lo que se te ocurra, aberturas. En el edificio que está pegado al hospital, que es el viejo hospital pediátrico, que fue el que fue refuncionalizado para la parte del COVID en 2021. Se estaban robando hasta las chapas, una verdadera locura. Fuimos a constatarlo personalmente, hicimos una denuncia con el diputado electo también Blasco y la diputada Doris Hargleich, donde nosotros planteamos la investigación y que se vaya a fondo con esto, hablamos con la gente de investigaciones. Esto es algo que ya lleva larga data, en algún momento se robaron aire acondicionado, computadoras y lo que se te ocurra. Y entendemos que en un momento donde nuestra salud pública se está cayendo a pedazos, que no hay ni buprofenos en los hospitales, cuando se hacen este tipo de inversiones hay que cuidar el patrimonio de la salud pública, no puede ser un corralón a cielo abierto para los amigos del poder esto. Así que hicimos la denuncia, queremos ir hasta las últimas instancias, probablemente hagamos una ampliación de denuncia a medida de que vaya apareciendo más información y con esto la definición que tenemos con Leandro Esdero es que caiga quien caiga. Estamos con un montón de profesionales que se encontraban ahí después en otros momentos y nos contaron desde faltantes diarios de medicamentos y demás que van teniendo, más allá del desabastecimiento, la falta de insumos que están teniendo, también de que las denuncias que hubieron en torno a que se habían robado eventualmente respiradores, tubos de oxígeno, instrumental quirúrgico, realmente es alarmante la situación, el nivel de desidia, cosas que ya sabíamos que habían pasado, que se habían denunciado, pero que pensemos el nivel de desidia que hay, de que en algún momento se robaron los inodoros de los baños y todo el hospital de San Espeña estaba sin baños públicos porque alguien fue, decidió sacar los inodoros y pudo salir con los inodoros y a nadie le llamó la atención, el nivel de desidia total. ¿Se ven las cosas que se han sacado a la fuerza? Sí, 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 totalmente, así que este nivel de desidia no puede seguir, nosotros tenemos la definición de recuperar la salud pública y para eso también tenemos que llegar a los responsables, sean de forma directa o indirecta, por acción u omisión de estos casos, completamente, y tenemos la definición de parte del gobernador de darle todas las herramientas a la justicia y a las investigaciones para que se llegue hasta las últimas instancias con esto, porque entendemos que no son casos aislados y hubieron un montón de faltantes y robos de otras cosas dentro del hospital y sí dentro de la institución y entendemos que estas cosas no pueden pasar y queremos ir hasta las últimas instancias con esto.